Buenas, vamos a explicar cómo acceder al blog de agrupación a través del blog ABROS. Bueno, con el usuario IDEA y la contraseña, entramos al panel de administración del blog. Después, si alguien tiene más sitios, pues elige el de agrupaciones musicales. Bien, vamos a crear una nueva entrada, añadir una nueva entrada. Ponemos el título. En este caso, va a ser una partitura de John Williams. Star Wars John Williams. Bien, entonces ponemos aquí enlace a carpeta. Ese enlace, nosotros lo vamos a coger de un drive que ya tengáis. Star Wars John Williams. Obtenemos el enlace. Y es muy importante que digáis que cualquier persona puede acceder al enlace. Lo copiamos y una vez que ha seleccionado el texto, le damos a insertar enlace. Lo pegamos y aplicamos. Es interesante darle a la ruedecita y decirle abrir el enlace en una pestaña nueva, para que así no nos salgamos del blog. Ahora vamos a pasar a otro estado, que es el de las categorías. Bien, si yo quiero que esa partitura aparezca en el blog y aparezca su foto y todo, pues señalo a principal. Si por el contrario solo quiero que estén los buscadores internos, no lo señalo. En principio sí quiero que estén. Después es una agrupación de cuerda, solamente de cuerda en este caso. El archivo que he introducido es un archivo musescore y pdf. El curso puede ser para tercero y cuarto, por lo tanto voy a elegir mixto. Y bueno, pues los derechos en principio no son libres, por lo tanto no lo pongo. Y el estilo es banda sonora. Y la tonalidad en la que está escrito es re mayor. Si alguien quiere añadir una nueva categoría puede hacerlo a través de este enlace, de este botón, perdón. Y ya por último voy a establecer una imagen destacada. Bien, como aquí no tengo nada de John Williams, pues lo que hago es buscar aquí Star Wars. Y veo imágenes, me descargo una imagen, por ejemplo esta. Le digo descargar, guardar imagen como, me la guardo en el escritorio, por ejemplo. Y esto es muy importante. Hay que poner el nombre del centro educativo al que perteneces. Por ejemplo, Centriana, guión bajo y Star Wars. Sería, si yo perteneciese a Centriana en mi caso, pues pongo Zep Star Wars. La guardo y ahora ya le digo aquí, le digo aquí que voy a subir un archivo. Selecciono el archivo y Zep Star Wars. Le digo abrir, ya me lo he estado subiendo. Y ahora digo establecer como imagen destacada. Ya lo tengo aquí, imagen destacada. En fin, he diseñado las categorías, he puesto el enlace y lo único que me queda es publicar. Le doy a publicar. Y cuando esta ruedecita pare, ya puedo ver mi entrada, a ver cómo ha quedado. Star Wars, John Williams, enlace a la carpeta. Le doy y ya me lleva a la carpeta de Star Wars. Vamos a ver si aparece en todas las partituras del comienzo. Aquí está, aparece la primera porque es la última que hemos subido. Al decirle en categorías a principal, pues ya aparece aquí en primera plana. Bueno, muchas gracias, espero que os haya gustado. Adiós.